que nuestros hermanos sudamericanos también se están reportando. Gráveme don David, déjeme iniciar con este tema, el tema de México y Perú, y es que desde México hay legisladores y legisladoras de oposición, de esos que odian al presidente Andrés Manuel López Obrador y todo lo que huela a la cuarta transformación que ya se pronunciaron por este tema. Mariana Gómez del Campo, la sobrina de Felipe Calderón, la sobrina de Margarita Zavala, la honorable diputada federal plurinominal del PAN, pues como ya es una costumbre, salió con su veneno a decir que desde México más de cien legisladores de diferentes partidos políticos manifiestan su repudio ante la actitud injerencista de López Obrador. Es que para ellos no no hubo golpe de estado, por ejemplo, en Bolivia, no hubo golpe de estado en Perú. Esto es lo que dice Mariana Gómez del Campo. Este es un posicionamiento en relación con la postura que ha asumido el presidente López Obrador porque ha sido injerencista con lo que está ocurriendo hoy en el Perú. Las y los legisladores abajo firmantes, quienes pertenecemos a diferentes partidos políticos y expresiones ideológicas, manifestamos lo siguiente. Uno, rechazamos enérgicamente la actitud injerencista del presidente Andrés Manuel López Obrador en los asuntos internos de un estado independiente y soberano como la República del Perú. Esta conducta es abiertamente contraria a los principios constitucionales de la autodeterminación de los pueblos y la no intervención. Dos, condenamos la justificación que el presidente de la República ha hecho sobre el intento de golpe de estado que llevó a cabo el presidente Pedro Castillo. México debe ser siempre un ejemplo de respeto a la democracia y a la libertad y debe rechazar toda iniciativa en sentido contrario. Tres, expresamos nuestra solidaridad hacia nuestros compañeros legisladores del Perú, quienes han sido agraviados por el anterior presidente y sus seguidores por haber defendido el orden constitucional. Cuatro, deseamos éxito a la presidenta constitucional Dina Boloarte en su tarea para restablecer la paz y la estabilidad siempre guiada por el respeto irrestricto a los derechos humanos, la democracia y las libertades públicas. Este documento lo estamos firmando legisladores de varios partidos políticos, alrededor de cien legisladores del PAN, del PRI, de Movimiento Ciudadano y del PRD. Es importante decir que estamos con el Perú, estamos con el pueblo peruano y por supuesto, solidaridad con el parlamento peruano. Y como siempre hay que decir que estos personajes terminan haciendo el ridículo, sí, con todas sus letras, porque el pueblo en Perú está en las calles y enfrenta la represión de estas fuerzas que a la mala se han hecho del poder en aquel país. Bueno, están tan desconectados las Marianas Gómez del campo, del pueblo, que seguramente ni se enteró que en Los Ángeles está en las calles.